Cantillo 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 Oh, qué felicidad en tu amor Oh, qué felicidad en tu amor Oh, qué felicidad en tu amor Este amor una cansado Trae a ser feliz a quien se ama Mucha calma para pensar Yo que era triste, descrente de su pulmón Oh, qué felicidad en tu amor Oh, qué felicidad en tu amor